hola qué tal cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de old school en español en este vídeo haremos una guía sobre cómo conseguir los defenders esos que son tan importantes y son prácticamente los mejores que podemos utilizar los mejores escudos acá en el juego entonces vamos a comenzar la guía diciéndoles que el requisito principal para poder nosotros comenzar a conseguir nuestros defender es que debemos de tener acá en las skills una sumatoria de 130 entre ataque y fuerza qué quiere decir esto que si tenemos 65 y 65 podemos entrar si tienen por ejemplo 70 y 60 pueden entrar y así sucesivamente ustedes simplemente deben sumar que el nivel que tienen acá junto con este de una sumatoria de una sumatoria de 130 y ya podemos entrar porque ese es el requisito para entrar a la warrior guild que es acá a donde nosotros tenemos que buscar nuestros defenders bien entonces hay varios defenders en este caso pues yo los tengo acá fíjense que está el de bronce iron steel black mithril adamant rune y el dragon defender que es por lo que todos venimos más que todo para acá para podernos los colocar entonces les voy a explicar toda la mecánica que se necesita y el procedimiento para poder utilizar y poder conseguir todos estos defender primeramente dónde nos encontramos y a dónde tenemos que ir nosotros estamos acá por burtop estamos acá nosotros podemos poder llegar a este lugar utilizando un game of necklace que nos va a dejar acá en burtop y de aquí vamos a caminar simplemente a este lugar entonces por ejemplo ya yo me encuentro acá y vamos a entrar para irles explicando todo el proceso simplemente entramos si tienen el nivel vamos a van a pasar normalmente si no este señor que está acá los va a detener entonces nosotros para poder comenzar a obtener a estos estos defender necesitamos unos tokens que son esos tokens a ver los tokens son como unas piecitas que nosotros necesitamos para poder entrar a matar a unos ciclopes que son los que que nos van a soltar estos defenders entonces hay varias formas de obtener estos tokens pero yo les voy a decir la que más me gusta y la que yo creo que el 99.9% utiliza para obtener los tokens esto lo vamos a hacer con ciertas armaduras se las voy a dejar en pantalla para que ustedes sean libres de elegir la armadura que van a utilizar para poder conseguir estos tokens estos tokens lo vamos a encontrar en este cuarto en este que está acá nosotros simplemente vamos a necesitar de la armadura dependiendo la que ustedes quieran utilizar vamos a necesitar solamente la plate body los plate legs y vamos a utilizar el full hem o sea el casco no necesitan el el escudo bien solamente eso es lo que necesita ustedes pueden utilizar según su nivel la de adamant black bronce iron mitril rune y steel no hay ningún tipo de problema la armadura no la van a perder no se preocupen que eso lo recuperan entonces para poder venir a este lugar y entrenar yo les recomiendo que saquen por lo menos unos 1000 con unos 1200 tokens ya ustedes van a tener dos horas para estar jugando porque porque para poder entrar hacia la parte de arriba necesitan un mínimo de 100 tokens eso es como el requisito para poder entrar ya yo les voy a explicar dónde vamos a entrar 100 que es menos de eso no es no podemos entrar y aparte nos va a quitar 10 tokens al entrar y se van a ir consumiendo de nuestro inventario cada minuto 10 tokens 10 tokens se nos van a estar consumiendo cada minuto entonces si sacamos la cuenta vamos a necesitar unos 600 tokens por hora bien eso lo tenemos que tener muy presente entonces estos vamos a encontrar en la parte de arriba desde el de bronce hasta el de rune y el defender de dragon lo vamos a encontrar abajo en una cueva que está por allí pero ya vamos a llegar a ese punto entonces recuerden mínimo 100 tokens para entrar ustedes pueden ir buscándolos y bien además de ello cada vez que ustedes obtengan un defender tienen que utilizarlo en la chica que está arriba para que les libere el otro defender que le sigue cuando les salga el de bronce de una vez lo salen y utilizan en ella porque si no les va a seguir saliendo el de bronce entonces tenemos que hacer ese paso muy importante entonces aquí les voy a enseñar cómo tener los toques bueno ahí llegó un amigo saludos amiguito si me llegas a ver entonces lo que vamos a hacer es que teniendo la armadura acá le vamos a dar clic acá donde dice animate magical le vamos a dar clic va a salir la armadura y la vamos a matar una vez que ustedes la maten yo les recomiendo que se traigan super aquí traje poquito porque nada más para la demostración pero les recomiendo que se traigan super ataque y super strain igual forma cuando vayan a subir a matar a los cíclopes para que no tengan que estar bajando de cada rato se lleven buena comida también y así pues puedan permanecer bastante rato arriba o abajo en el caso de que ya estén buscando la dragon defender entonces el procedimiento es súper simple nosotros simplemente matamos este la armadura que ustedes hayan utilizado si es la de rune la de mitril pueden utilizar la que ustedes quieran pero cada uno les va a dar tokens distintos en este caso la de adamann cada vez que matemos acá nos va a dar 30 entonces recogemos nosotros la armadura y bueno voy a comer acá fíjense que ahí dice warrior guild tokens entonces son 30 tokens que nos van a dar por cada uno por cada vez que matemos a las de adamann yo les voy a dejar allí en pantalla evidentemente que los tokens que les dan dependen dependiendo de la armadura entonces este es el procedimiento y esto lo van a hacer hasta que obtengan por lo menos 100 tokens que les repito ese es el requisito para poder entrar a empezar a buscar la defender y les recomiendo de verdad por lo menos yo que tuve siento que tuve suerte porque realmente siento que tuve suerte me subí con mil quinientos cincuenta tokens y conseguí todos los defenders y me quedaron setecientos treinta tokens ojo que esto es aleatorio para cada quien como todos los drops de todos estos monstruos algunos tienen más suerte yo me siento con suerte porque logré conseguir todos los defender en una hora y 20 minutos específicamente pero hay personas que duran seis siete horas y pues no han conseguido su defender entonces para que lo sepan de todas formas pueden ir subiendo con mil doscientos tokens que ya ustedes saben que van a permanecer dos horas allí entonces una vez que ya tengan los tokens los 100 tokens vamos a subir porque les voy a explicar el procedimiento para poder entonces comenzar a buscar nuestro defender salimos de acá voy a ir al banco a buscar el resto de los tokens porque si no no me van a dejar entrar entonces bien entonces ya a este punto vine a buscar mis tokens los 100 tokens que necesitamos para poder entrar y a este punto ustedes se traen las pociones que se las recomiendo si ustedes quieren más la comida obviamente yo me traigo esto pues para que lo vean pero pues van a tener ese espacio en el inventario la armadura yo me vine así tal cual estoy tal cual bueno el glory tenía la carga pero así me vine yo a matar a todos estos monstruos no tiene mayor ciencia me traje la armadura esta de granite las dragon boots los dragon globes bueno esta capa la tenía porque estaba haciendo otra cosa pero realmente tenía la cloac una capa muy normal muy simple la dragon cimitar y esto así estaba súper 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 sencilla y así pues sin importarme nada vine a hacer el intento para poder sacar los defender y lo logré entonces de acá nosotros de aquí del banco fíjense de esta parte para poder conseguir los defender repito desde el bronce hasta el de rune es acá arriba donde vamos a subir subimos la primera escalera subimos la segunda y entonces acá vamos a encontrar a esta señorita que está acá y vamos a hablar con ella y ella es la que nos va a dar acceso a esta cueva a este lugar donde vamos a empezar a matar a estos cíclopes para que nos suelten nuestro primer defender que es el de bronce entonces nosotros por ejemplo entramos ella nos va a detener de igual forma bueno a mí creo que no me va a dejar entrar de todas maneras le voy a dar aquí voy a usar el de este el de bronce y vamos a entrar entonces fíjense que me quito los 10 tokens para poder entrar y acá simplemente comenzamos este procedimiento vamos matando acá los cíclopes y ya como todo drops y todo monstruo vamos a esperar a que simplemente nos dropee nuestro primer defender entonces vamos a suponer que acá este amiguito el que sea el tiempo que hayamos tenido el cíclope ya nos dropee nuestro primer defender que en este caso el primero es el de bronce una vez que nosotros tengamos el defender lo que vamos a hacer es que nos vamos a salir y vamos a utilizar ese defender en ella una vez que ustedes hagan esto le dan use en ella ella les va a decir que les va ya ella liberó el próximo cíclope para que les dé el próximo defender que en este caso es el de iron así como les dije si no hacen esto y siguen acá sin salir y darle el defender a ella les va a seguir dropeando es el de bronce y necesitamos que nos vaya liberando cada uno de los defender una vez que ustedes tengan los defender hasta el de rune acá arriba bajamos bajamos este piso también y ahora vamos a hacer el siguiente lugar que es donde vamos a buscar nuestro dragon defender entonces bien una vez que ya nosotros estemos listos nos vamos a traer es el rune defender los tokens que recuerden también son 100 tokens para poder entrar se vienen con su comida se vienen con sus pociones y ahora vamos a salir hacia aquí afuera fíjense que hay una cueva esta que está acá vamos a ir hacia allá entonces nos vamos por acá abrimos esta puerta y vamos a salir por aquí bajamos por acá y acá va a estar ella y vamos a utilizar el mismo procedimiento utilizamos el de rune en ella y ella ya nos habrá desbloqueado el acceso y el que podamos matarlos y ahora sí nos va a salir el de dragon entonces simplemente lo mismo entramos nos van a quitar 10 tokens y nosotros comenzamos acá a matar a estos cíclopes es el mismo procedimiento que arriba y ahora de este lado les toca esperar a que con suerte les salga su dragon defender una vez que ya les salga el dragon defender pues es distinto pues no se lo tienen que mostrar a ella no hay necesidad porque ya este es el último defender por lo menos y es lo mismo cuando se les acaben los tokens vuelven a hacerlo de las armaduras no hay ningún tipo de problema eso lo pueden hacer las veces que quieran y para conseguir los tokens que quieran evidentemente que aquí no voy a pensar que voy a tener la misma suerte de hace rato y me va a salir un segundo dragon defender a la primera pero bueno el procedimiento es el mismo una vez que matemos el cíclope y que ya nos salga la dragon defender nos podemos salir tranquilamente de acá entonces eso la verdad es toda la guía yo les voy a dejar acá un clip para el que lo quiera ver sobre cómo yo conseguí todos y cada uno de estos defender y el procedimiento que hice que les repito es use en ella para que nos desbloquee el próximo defender entonces les dejo el clip y ya eso sería todo espero que hayan entendido absolutamente toda la guía y cualquier duda que ustedes tengan pues me la dejan saber en los comentarios y chao chao a a a a a a a a a Gracias por ver el video. 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 Gracias.